Buenas noticias, se trata Ecuadorian Quality Fruit, Ecufruit SA, ha realizado 3 envíos de 16 contenedores en total hacia Eslovenia. Esta empresa ha trabajado de la mano de ProEcuador desde su creación en el 2016 y apunta a ingresar a nuevos mercados tales como Argentina, Dubai y Estados Unidos. Tenemos más detalles en un minuto. Como resultado de su participación en Ecuador 2018, la empresa nacional Ecuadorian Quality Fruit, Ecufruit SA, realizó la primera exportación de banano al mercado esloveno, gracias al apoyo de ProEcuador y su antena comercial en Budapest, que gestionó la presencia del comprador en el evento comercial. Actualmente esta fruta está siendo comercializada en los principales supermercados de la ciudad de Ljublina, capital de Eslovenia, a través de uno de los mayores importadores de banano en este país y más importante de la costa Adriática. De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, durante el periodo de enero-octubre del 2018, las exportaciones de banano hacia Eslovenia aumentaron un 21%, pasando de 16 millones a 20 millones de dólares. Así también se destaca el lorito, el cual presenta en este mismo periodo un crecimiento de 4.780%, pasando de 27 mil dólares a 1.32 millones.